¡Uf! ¡Jejeje! Todos salieron de madrugada, se oye el cantar de los gallos Iban a hacer dos jornadas, a lombo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitaño Su padre le dio un consejo, cuando a partir se aprestaba Cuide muy bien el pellejo, porque la vida se acaba Que en las palabras del viejo Nuestros hermanos pensaban Uf! ¡Uf! 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 ¡Uf todo el rancho salió. Un viejito solitario, sin esperanza ninguna, cuida el rancho y tres compañeros, como por toda su fortuna, va un pañón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas.